Esta es una pregunta para ti mi hermano, para ti mi hermana Y para ti amigo que me escuchas Hermano mío, ¿qué te está pasando? En lugar de orar, vives criticando En vez de ayunar, tú andas juzgando Bien hermano, lo digo cantando No pierdas tu tiempo, en cosas del mundo Y es más cristiano, pero no lo vives Llegas a la iglesia, solo juzgando Toma tu tiempo para Jesucristo Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y echas De ver la viga que está en tu propio ojo Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces, verás bien para sacar la pelusa que tiene el ojo de tu hermano Si no te das cuenta, tú eres más perdido Jamás hablando, tú eres más caído Y si tú te enojas ¿Por qué estás haciendo? Será tu palo Miras al infierno ¿Por qué estás haciendo? No te das cuenta, tú eres más caído No te das cuenta, tú eres más caído ¿Por qué estás haciendo? No te das cuenta, tú eres más caído Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.